Hace unos días los amigos de Xtreme Raid me mandaron un par de productos para mostrárselos en el canal. ¿Quiénes son Xtreme Raid? Pues son una página especializada en personalización de consolas. Que bueno, en este caso me mandaron un kit para personalizar los botones de mi control Xbox, en este caso Series S. Y que bueno, justamente de fondo pueden estar viendo el resultado, que es algo bastante sencillo, es muy minimalista porque en este caso hemos cambiado los botones por unos completamente negros, sin los símbolos que significa cada uno, además de que en la parte trasera también lo que son los gatillos y los bumpers ha sido cambiada a color negro, mientras que lo demás se mantiene blanco. Es un diseño que tal vez a algunos les podrá gustar, a algunos no les podrá gustar para nada, pero a mí me pareció un diseño bastante sencillo, bastante minimalista, simplemente poniendo el control en blanco y negro. Sin tanto simbolismo ni nada por el estilo. Que bueno, antes de seguir, si se preguntan la calidad de los botones, la verdad es que es muy buena, se siente incluso como los botones originales del control. También los gatillos se sienten muy bien, los bumpers igualmente. La verdad es que ofrecen un producto de muy buena calidad. Sin embargo, hacer este cambio de botones no es nada sencillo, la verdad es que es bastante, bastante complejo y lleva bastante, bastante tiempo. Aproximadamente yo creo que me habré tardado como una hora haciendo el cambio de los botones. Entonces, para que no quede tan sencillo el video, les voy a comentar mi experiencia con este producto y con la marca. Para empezar, Extreme Raid es una página china que obviamente manda sus productos desde allá. Sin embargo, en este caso fue bastante rápido, por así decirlo, porque normalmente muchos productos suelen tardar hasta un mes o poco más de un mes en llegar desde ese país. Pero en este caso tardó incluso poco menos de dos semanas. Casi, casi las dos semanas, un poquito menos. Entonces me pareció bastante rápido, teniendo en cuenta que vienen desde China. Pero bueno, en este caso, el pack de botones nos viene con varias cositas. Además de todos los botones para intercambiarlos en nuestro control, viene con un par de desatornilladores, además de una herramienta de plástico para poder abrir el control de manera más sencilla. Y si es que quieren hacer esto por su propia cuenta, pues los de Extreme Raid tienen videos, tutoriales donde te especifican a detalle cómo hacer el proceso de intercambio de botones. Que bueno, al principio lo primero que es quitar las tapas laterales, pues me costó bastante. Fue probablemente uno de los procesos más tardados, porque están muy, muy bien engrapadas estas tapas. Y para poder quitarlas necesitas meter una herramienta de plástico por la parte de abajo de los gatillos y jalar con fuerza. Sin embargo, pues obviamente al jalar con fuerza vas con un poco de temor de que pueda romper algo. Pero es cuestión de agarrarle el truco y de jalar con fuerza empujando hacia adentro. De esa forma puedes sacar más fácil las tapas. Pero al principio me costó mucho, mucho trabajo. Creo que incluso fue de lo que más me costó trabajo de poder desarmar el control. Simplemente lo primero. Ya después de ahí fue bastante sencillo el proceso, pero sí un poco tedioso por el acomodo de los tornillos. Entonces después de estar batallando un rato quitando esos tornillos, ya puedes acceder a los botones, los cuales salen de manera bastante fácil. Y puedes ahora ya intercambiarlos por los que vienen en el pack. Que en este caso, como se los había mencionado, eran completamente negros. Desafortunadamente la forma en la que puse la cámara y en la que estaba haciendo todo este proceso, pues no se alcanza a ver muy bien a detalle cómo es que hacía el intercambio de botones. Pero una vez desarmado todo el control, la verdad cambiar los botones es bastante sencillo. Sin embargo, aún faltaban un par de cosillas y era por ejemplo los gatillos. En este caso también hay que desatornillarlos. Teniendo cuidado porque pueden ser bastantes frágiles. Utilizamos mucha fuerza, pero simplemente con un poco de truco, con un poco de maña salen de manera sencilla. Después de esto pues habría que intercambiar el bumper. Esto también es muy muy sencillo, realmente no tenemos que desatornillar nada. Simplemente es jalar, quitar algunas pestañas y jalar. Y para poner pues es simplemente presionar un poco y listo. Para luego ya por último pasar a cambiar el D-pad, que también viene incluido un D-pad que podemos cambiar. Este realmente ya viene en color negro, pero pues aprovechando que venía uno nuevo lo intercambié. Me gustaría haberles podido mostrar el proceso a más detalle, pero como les voy a repetir me tardé más de una hora, entonces sería más de una hora de video mostrándoles todo el proceso. Así que es por eso que se los muestro de forma resumida. Entonces volver a armar el control fue bastante sencillo. Lo más complicado de todo fue desarmarlo hasta llegar a los botones, porque prácticamente tienes que desarmar casi casi todo el control. Entonces después de estar un rato batallando habría quedado pues bastante bastante bien el control ahora con su nuevo diseño. Que como lo debo repetir puede ser un diseño que no les guste a muchos, pero a mí en lo personal me encantó. Sin embargo, después de estar probándolo, noté que los gatillos se sentían como que golpeaban. Y es que por ejemplo, si ustedes agarran su control de Xbox al jarlar los gatillos y cuando se regresan, se siente como que golpean, pero no como que directamente con el plástico, sino como que hay algo que evita que golpee plástico con plástico. Y es que después de volver a desarmar el control hasta los gatillos, me di cuenta que los originales tienen una pequeña goma que evita justamente que pegue plástico con plástico y se sientan mucho más suaves, por así decirlo. Y desafortunadamente los gatillos que venían en este pack, pues no venían con esa gomita. Así que lo que tuve que hacer fue ingeniermela hace un poco. Tenía por ahí un poco de cinta con goma y la corté para que quedara prácticamente al tamaño. Y con eso solucioné el problema de los gatillos para que ahora se sintieran más suaves, justamente como la versión original del control. Que bueno, si ustedes pretenden aventurarse para cambiar los botones de su control, pues tengan en cuenta esto. Pero bueno, si tienen la paciencia de desarmar y armar cosas, pues la verdad es que Extreme Raid ofrece una gran cantidad de botones con diferentes estilos para personalizar su control y sobre todo de muy buena calidad. Aunque no solamente pueden encontrar botones, sino también pueden encontrar cubiertas. La que en este caso es de color blanco la pueden cambiar por alguna cubierta con otro diseño. O que si por ejemplo ustedes se dedican o piensan dedicarse a la personalización o reparación de controles, pues también me parece que esta página puede ser muy buena para que consigan algunos suministros. Y si quieren conseguir alguno de los productos que están disponibles en la página, voy a ver si me pueden dar un código de descuento y si me lo dan en la descripción se los voy a dejar. Que con eso podrían tener un descuento del 10%. En fin, también me mandaron otro producto que probablemente si me siguen en la pestaña de comunidad ya habrán visto. Y es un pack de personalización para las series S que permite tener luz RGB. Que ya se los estaré subiendo en otro video. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido. Pero en fin, nos vemos a la próxima. Gracias por ver y adiós.